Perfecto, pues para comenzar con tu plan necesitas conocer unas cosas básicas que son las tazas medidoras para poder repartir las porciones. Las tazas medidoras nos van a permitir controlar la cantidad de alimentos de forma fácil. Por ejemplo, esta es el equivalente a una taza y este de acá, el pequeñito, sería el equivalente a una cuchara, que es una cuchara sopera. Bueno, cuando dice cucharadita, en este caso, que son estas pequeñas de acá, se refiere a una cucharita de café. Cuando dice cuchara, es una cuchara normal, como sopera. Y cuando dice taza, podemos utilizar tanto las cucharas medidoras como, en este caso, utilizar una taza normal, como una taza de café, que equivale aproximadamente a 250 gramos. En nuestra lista de equivalentes encontramos los alimentos agrupados, de tal forma que vamos a estar dividiéndolos en porciones. Y, como podemos ver acá, viene referido a medidas caseras, es decir, media taza. El atún fresco, 30 gramos, normalmente es un medallón. En este caso, algunas cosas como los totopos vienen por 10 piezas o 2 piezas. Es importante respetar estas medidas que son basadas en un paciente sano y son las porciones propuestas por el sistema de equivalentes mexicano.